Hoy hemos tenido diversas reuniones que fueron en sí muy interesantes con el Presidente del Comité de Descolonización. Luego nos hemos reunido los cancilleres, el Vicecanciller de Perú, con todos los integrantes del Comité de Descolonización. Luego hemos tenido una reunión con el Secretario General de las Naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon, para expresarles a todos ellos el firme propósito de mostrar la unidad latinoamericana y caribeña cuando se trata de reclamar sobre los derechos legítimos que le asisten a la Argentina, sobre la soberanía de las Islas Malvinas, las Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Creo que no queda ninguna duda de dónde está parado América Latina y el Caribe. Lamentablemente el Secretario General nos ha confirmado hoy que a pesar de que existe una resolución de las Naciones Unidas dándole al Secretario General el mandato para realizar gestiones de buenos oficios y que la Argentina aceptó dichas gestiones de buenos oficios, el Reino Unido ha manifestado su rechazo a las gestiones de buenos oficios del Secretario General Ban Ki-moon. Si hay un pueblo afectado, si hay un pueblo afectado es el pueblo argentino que no puede ejercer la soberanía sobre la totalidad de su territorio porque el Reino Unido invadió militarmente parte de nuestro territorio. Una vez más denunciar la militarización de la zona de las Islas Malvinas por parte del Reino Unido, que se niega a contestar si hay buques, es que submarinos que cargan armas nucleares o no en la zona del Atlántico Sur, que es una zona de paz donde está prohibida la introducción de armas nucleares y sin embargo el Reino Unido se niega una vez más a decir si ha introducido armas nucleares o no. Finalmente para nosotros es una cuestión de soberanía y de integridad territorial, pero para el Reino Unido es también la forma de mantener una base militar con alta tecnología ofensiva cerca de la Antártida y cerca del único paso natural que existe entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico. Es un problema para ellos, es una decisión estratégica, colonialista, de mantener una base militar en dicho lugar. Así que yo le agradezco a todos los países de América Latina y el Caribe su solidaridad con la Argentina y su solidaridad con la causa de la integridad territorial y de la soberanía.